¡Gracias! Gracias a la presencia de Jesús de Nazaret, el Enviado del Padre, la Segunda Persona de la Santísima Trinidad. Y hoy el Evangelio nos transporta a un momento muy cumbre del Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos 1 a 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Bethphagé, en el Monte de los Olivos, mandó Jesús a dos discípulos, diciéndoles, Diríjanse al pueblo que está al frente. Enseguida encontrarán una asna amarrada y un burrito. Suéltanla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita y que enseguida los va a devolver. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por medio del profeta. Díganle a la ciudad de Sion, mira a tu Rey que viene a ti, humildemente montado en una asna y en la cría de un animal de carga. Los discípulos se dirigieron allá e hicieron como Jesús les había ordenado. La gran muchedumbre reunida alfombró el camino con sus capas, mientras que otros lo alfombraban con ramas cortadas de los árboles. Y la gente que iba delante y detrás gritaba, Osana, al hijo de David, bienvenido en el nombre del Señor. Cuando entró Jesús a Jerusalén, hubo conmoción en toda la ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es llamado también el Día de las Palmas, porque la palma tiene una característica, y es que casi siempre está verde como signo precisamente de esperanza, de vitalidad. Y también dura muchísimo como signo precisamente de lo perenne, de lo que se hace fuerte en la vida. Pues bien, las palmas que los de Jerusalén toman en sus manos, eran también utilizadas como saludo al héroe, como saludo al ganador. Pues hoy, en forma profética, sacan las palmas para el héroe de la jornada, de esta gran semana, para saludar, por eso dice, Osana, bienvenido, para saludar a quien trae el gran mensaje de la luz, de la verdad, de la bondad, del amor. Por eso, es importante que nos dispongamos en esta semana, a seguir paso a paso, la gran enseñanza de Jesús, no solo en su palabra, sino en sus gestos amorosos, lindos y buenos. Nosotros digámosle a Jesús, Jesús seas bienvenido, como aquellos también batimos palmas saludándote y diciendo, bienvenido. Batimos las palmas como signo de gozo, de gloria. Venimos realmente, hoy, a iniciar la gran Semana Santa, la gran Semana Mayor. Y lo hacemos pleno de gozo y sobre todo, abriéndonos a ti, diciéndote bienvenido, Jesús, esta semana. No queremos perderte en ninguno de tus movimientos, de tus palabras, de tus gestos, que son para nosotros vida, salvación, palabra de amor. Una feliz Semana Santa para todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.